Bien, 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 aquí te ves para casa Manos arriba el chico que se arrasa Tranquilamente y lo mando para casa Pla, bla, bla, mando supertofapancho pasa Mira, no siento, esta es la censura Claro que sí, chicos, y me sobra la cultura Voy a por el Yomko, viviendo en acción No los queréis que jane, vaya discusión Lo siento el chico si esta es la perdición Y yo al final que te follo, pero es una delación Claro que sí, lo siento, espérate un momento, lo viento es el acontecimiento, es que no miente, yo rampeo la sueldo, no me gritáis, ¿qué pasa? ¿que soy el presidente? Me cao en la hostia, espérate un momento, que me mando para la hostia, ya sabes quién viene con sus puestes, estás de mi bajo, dedícate defendiendo el sitio que esté. La mente viene de entrada, lo mismo que mi archivo, también tengo una corazonada, entré una acción, mi corazonada. ¡Venga, dale! Sergio, Tillo, ¡tiempo! El presidente que tiene una corazonada, después de esta batalla no es lo que te busques una cuartada. La alegría, no le toca contra el vasco, ven, tu papelas después, sí, escabricasco. ¡Venga, venga, 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 supercafa, lago es la pelota, a metros improvisa y su río no revoca. ¡Venga, venga, 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 v Este ya te monto, estás luto, tú el perro fruto Y yo te mando a putón, que eres un gran insoluto Me enlazo todavía y sigue impreta Abre tallón, novelas de batallón Estoy aquí saliendo, me nesta improvisación Y lo hago solo Me pudo a todos, yo solo gozólo ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Yeah, yeah! ¡Yonko! 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 Mira a menudo como un mono Dice que me viola y a mí no me viola Este pipiolo Te voy a sacar la cañola No verás cómo está el yo No soy la instrumenta, la que controla Te lloró, me dicen que eres tonto Y esta noche es nativa y vas a volver a casita muy pronto Te voy a sacar de la venta y mira como gozó Antes estaba así el cabrón Te ha anunciado nervioso Las calles de mierda, me mando a la mierda No verás cómo está el yo Te cubre ya de mierda Te improvisas, pero a mí no me haces nada Lo siento, no podrás con estas parrafadas Miro a la cámara, me está escuchando A este noto no le pides, tío, porque ya se está ganando Lo siento, tío, es tu fin Soy desacercante a ti Y en que tarra le puso a orir El yo no puede ser, antes de hacerse rit No veas cómo está tu fin Y que yo le pongo el fin El yo saliendo, se te gustará el rollo latín Yo me improvisas, soy el rey del rit Que se mueve, desde juntos los patrones Eso ya te suena y tú me comien los bajones Y ganar las movimentaciones El yo ritmo devastando el fin ¡No! ¡Yes! ¡Basta, hasta! ¡Basta, hasta! ¡Basta! ¡B哈哈哈 ¡Yango! ¡Yango! ¡Bط 같습니다! ¿Listo? ¡ contrario al cierto! ¿Sergio? ¡Tillo! ¡Tío! ¡B ST... Que soy tu capierdona y yo no te veo activo, me cago en la cabeza de tu progenitora. No soy el mejor, espérate un momento el chico que sí que soy todo hardcore. Y ahora que sí, viste que es tu planeta, y esta noche vengo con la energía del sol. No hay un mal, no hay un cometa, tú me quieres andar llenando como la sol. Yo no soy la gente, yo no soy de la dieta, ya sabes quién viene para ver a ti me lo respeta. Y soy el chico que controla, me va, me mete, me to-todas. Si las sé que me concentro, si las meto todas y casi seguro que voy al centro. Y un copy de papá me sirve, yo paso de esto, luego me voy a echar un par de monos con el invern. Así de claro, me le cante, no te doy cuenta que hay cosas más importantes. Solo que sí, pero fue yo y que sí, siente, porque me dicen etarra y yo soy el detonante. Y esto es lo que viene, me escupas, no me escupas de lo que no quieres. Porque contigo no van las mujeres y al final seguro que no harás ti un arco. No, 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 no. Wow. Y y y y y y. Rino para pronto. Y y y. Que se lo lleva. Oh. ¡Suscríbete!